bueno otro televisor que se va no creo que me siento muy a gusto desbaratar lo porque vean vean el tipo de televisor es una joya es una samsung vean digo joya por el tiempo que tiene la voy a aprender para que vean para que vean que a pesar de todavía enciende vean estos televisores era para que duraran de 7 a 8 años o un poco más pero este se pasó vean si da vídeo no más que ya el lcd se dañó vean ahorita le voy a poner el modelo para que vean cómo trabajan de bien estos televisores este es el televisor les estoy comentando aquí están sus puertos y aquí está el modelo y la marca vamos a ver de qué año es ahí está el de octubre 2006 voy a poner ahí la pausa y si aguanta a que la desarmemos les hago el vídeo más un poco más grande y si no pues ahí termina para que sepan no van a decir no pues te dejo el vídeo a la mitad a medias de lo que pasa que a veces la pausa se bota pues el celular no no la tenemos previamente desarmada vamos a tener que quitar todos los tornillos y si algún tornillo está oxidado por el tiempo que tiene pues me voy a tardar vean este televisor este televisor se terminó donde voy a hallar ese lcd además las tarjetas también oxidadas vean bueno ahí está miren este televisor lo vamos a desarmar lo vamos a a terminar pero este televisor se aferra a trabajar es es otro de los televisores que se aferran a trabajar vean porque no sale por aquí estoy enseñando estos jóvenes para que aprendan a ganarse la vida porque ellos solamente quieren puro divertirse pero les digo que también hay tiempo de trabajar para trabajar y tiempo para divertirse y por eso lo voy a poner a desarmar este televisor vean como agarra a desarmar este muchacho claro tiene razón porque tiene nueve años apenas pero ya debe de saber a desarmar un televisor el otro tiene alrededor de los 15 años 14 o 13 o 15 años y tampoco sabe pero tiene que aprender no sale le está diciendo ayúdale a mí tampoco me salía ahora pues bueno le estamos haciendo montones de televisor porque este televisor ya se va este no es de cliente no van a tener o sea van a estar preocupados ahí pongo por ahí a los jovencitos a desarmar un televisor no es si yo lo hago cuando es de un cliente yo lo hago esto es porque se va se va a terminar este televisor por eso los pongo ellos para que aprendan todo esto a mí me sirve para hacer que mis nietos se enseñen a algo algo útil tienen que aprender algo útil y bueno aquí está el televisor desarmado vean cómo está a éste le cayó agua o brisa del mar la verdad me da como estas tarjetas están trabajando bien solo tiene mal el lcd pues creo que me siento mal desbaratarla estoy decidiendo no deshacerme de esas tarjetas pero que debo hacer tengo varias varias televisores así pero todavía sigo diciendo que si alguien necesita algo de esto avíseme yo puedo este colaborar por ahí dándole muy económico estas tarjetas esto sirve para pruebas para para prueba para estar probando ahí otros televisores y bueno hay algunas interferencias por ahí pero bueno esto así es a veces hay música a veces hay canto de pájaro disculpen no puedo borrar los videos porque pues me quita tiempo en estar regresando hacia atrás y volver a hacer el video y bueno espero que ustedes me disculpen porque esto tiene que ser rápido tengo más televisores que desarmar espero que les guste y bueno este voy a seguir subiendo si veo que les gusta esto pues les voy a subir bueno claro que les debe gustar porque aquí hay muchos componentes vean y alguien los va a necesitar inclusive esta tarjeta esta fuente está buena yo sé que alguien que conoce de esto no quisiera desbaratarlos pero el que no dice nada pues bota eso eso no sirve de hecho ya me han comentado así por ahí les puse ahí este televisor que harían ustedes si les regala un televisor de estos alguien me comentó dice pues yo lo votaría de nuevo bueno está muy bien que comente me gusta esos son buenos bueno pues están pensando bien también porque no todos vamos a tener ahí estas reliquias o estas chatarras ok es todo y espero por ahí les guste y pues me sigan pidiendo que suba estos videos gracias es todo